Solo quería, aparte de agradeceros la visita, porque creo que somos privilegiados de tener este testimonio hoy en los micrófonos de Radio Chiclana, quería que cada uno, al respecto de todo lo que hemos hablado, cada uno de vosotros tres, me hicierais una breve reflexión final que nos sirva para llevarnos algo de luz del día de hoy a nuestras casas. El Padre José sabe que desde aquí arrojamos, yo creo que mucha luz durante todo el año, y yo quiero que mis oyentes se lleven también parte de lo que llevan ustedes dentro, porque para eso les he puesto un micrófono delante y unos auriculares. Bueno, yo, en cuanto digamos un poco de sensación o experiencia personal, pues esto lo que hemos comentado, que una cosa es cuando ves las publicaciones escritas o habladas, que siempre es algo más frío cuando ya tocas directamente la realidad. Y por eso digo que queda uno impresionado y muy bien dispuesto para colaborar en adelante todo lo que podamos. Que realmente agradecemos mucho también, creo que es importante ver la amplitud, es decir, otros años han venido misioneros en Brasil, en el Ábrea, tenemos también misiones en China, de unas situaciones también realmente muy dramáticas, y en fin, que nos da un poquito idea de lo grande que es el mundo y hasta dónde podemos llegar. Y esto es un rinconcito muy importante, pero que no cabe duda que está en esa extrema necesidad. Y cuando hablamos del tercer mundo, aquí lo tenemos ahora de cerquita. Y es el modo algo extraordinario de poder llegar de un modo directo, ¿verdad? Por eso invitar también a quien buenamente pueda colaborar, que tenga medios que se vierta totalmente. Está claro. Padre Ángel, vamos a dejar al Padre José Luis, que soy el privilegiado, y otro día le dedico una hora entera con diez canciones de Antonio Molina. Bien, muchísimas gracias, Félix. Bueno, pues yo ya desde antemano quiero agradecer la colaboración, la generosidad de la gente de Chicana y de la gente que nos visita. Todos los años esta historia maravillosa se repite y contamos con Quistaño también. Y quería decir una cosa, y es que José Luis es también iglesia. Es decir, la iglesia es una institución muy desprestigiada. En las encuestas que ha hecho Fundación Santa María o el BBVA, la iglesia no está en el ranking de las instituciones más valoradas. Y sin embargo, yo quiero decir que hay otra iglesia comprometida que trabaja al pie de obra, y que también está ahí y que de alguna forma es como la punta del iceberg de una gran institución también solidaria y comprometida. Pues por último, José Luis. Solo una pequeña corrección a lo que dijo Ángel, que hay otra iglesia, porque a mí me quieren mandar siempre por ahí de que una iglesia, que otra iglesia. Yo digo, somos la misma iglesia, la misma, la misma, lo que decía al principio. Yo me fui ordenado por un oficial obispo, fui bautizado en la iglesia, y me siento iglesia de vanguardia, pero necesitando la retaguardia. Y una cosita, no soy ningún loco soñador, no soy especial, no soy ningún héroe bohemio, soy una persona que tiene sus miedos, sus sueños, sus luchas, que llora, que ríe, y que está absolutamente convencido de que no merece la pena vivir, más que por lo que eres capaz de morir. Y eso nos lo podemos preguntar todos. ¿Cuál es la capacidad de sufrimiento que tú tienes? ¿Cuál es la capacidad de entrega que tú tienes por lo que amas? Ese es el tamaño de tu corazón. Pues el padre José quería acabar finalmente. No, pues agradeceros, agradeceros públicamente, en nombre de los Agustinos Recoletos, pues este espacio que nos dais de poder llegar a la gente, y de poder, por este medio tan amplio, de llegar a una gran audiencia, así que agradeceros sinceramente esta oportunidad que cada año nos dais. Lo que no hacía falta de ninguna manera. Un saludo y muy buenos días, y que el fin de semana sea todo próspero, que todos necesitamos. Gracias. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Adiós. Adiós.